¿Por qué me encuentro nunca de esa vida? ¿Por qué te digo siempre que he acabado? Después de tu agua atrapada en un brazo ¿Dónde tú puedes beber tranquilo? ¿Por qué no sé qué cosa dar? ¿Por qué no hay que coserse no dar? Desde ahora mismo te vas ¿Cómo usar? ¿Cómo faltar? ¿Tú quieres cualquier cosa que simplemente te des? ¿Cuándo tú quieras? ¿Por qué no hay que coserse no dar? ¿Por qué no hay que coserse no dar? ¿Por qué te digo siempre que he acabado? ¿Por qué no hay que coserse no dar?